Aguantame que Kike me está llamando, me está llamando justamente Kike, espérenme, bueno Leo para que no sepa. ¡Qué onda Leo, cómo estás! ¡Hombre hermano, que estás en directo! ¡Sí! Estás justamente, todo el mundo te está escuchando, eh. Igual a ti. ¿Y qué tanto vas a ser compañero? Pues nada, que si te quieres venir al crack, ¿eh? ¡Hombre, es tanto tiempo! ¿Al qué? Al juego del cangrejo. ¿Cuál es ese? Es un juego gratuito en Steam, que es el juego del calamar, pero evitando copyright. Evitando copyright ya todo más no poder, ¿no? Ah, es el juego del cangrejo, hermano. Si quieres venirte, aquí estaremos jugando, dije. Esa, nada, ¿sabes? O sea, es súper límido. Pasa link, pasa link. Te la paso por Discord, vale. Vale, la voy instalando. Vale, déjame ver, no puedo.